¡Eh! ¡Premio al Mejor Televidente! ¡Premio al Mejor Televidente! Dice Alicia que te vas a quedar un premio al Mejor Televidente para que la peña se anime. Vale, pero luego habrá preguntas para el concurso, ¿eh? Que no haya sido de todo... ¿Qué le damos de premio? Un cuadernudo. ¡Televidente! ¡Telelevidente! ¡Venga! Un cuadernudo. ¡Elunay! ¡Elunay no! Ya pintaremos algo. ¡Erland! Siguiente montaje. ¡Erland! ¡Dios mío! ¡Eherland eres un hombre vasco, ¿no? ¡Erland, sí! ¡Erland! ¡Eh! ¡Virubito! ¡Virubito! ¡Ha entrado uno nuevo! Han estado flipando de cómo hemos quitado el plástico. Oye, ¿quiénes son esos tipos? Yo quiero ver a Fernan. ¡Sí, a ratos! ¡Sófido, amigo! ¡Todo va bien! ¡Todo va bien! Fernan, necesitamos tu ayuda. ¡Sí! Oye, yo tengo que estar aquí al chat, ¿eh? Un poco para aquí. Vamos a ver. ¿Qué hay que hacer? Dime al dibujo lo primero, por favor. ¡Hostia! Este es el mismo dibujante, ¿no? Que el otro. ¿Esto va así? Es el mismo estilo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero es así o al revés? Hacia abajo. Al revés. Vaya, ahí va. Es que no tiene sentido de lo espectacular. Que sí, yo no voy yo. Lo que pasa es que tengo una preocupación por esto. Tienes que ser como al cine francés. Mientras haces una cosa, tienes que contar cosas importantes. Eso es. El psiquiatría. Cuéntanos, Fernan. Mira, sale la diferencia entre el ser y ganada. ¿Cómo sabes? Ese no es un libro. Bueno, sí. Seguramente me habrán oído. Yo creo que no. Casi un poco al revés. Hostia, esto no entra. No. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? Voy a poner, ¿por qué no entra? Joder. Igual también... Fosa de la venta, por favor. Mmm... Gravity Force. Sí, entra. O sea, a malas entra. Malas, ¿no? Sí que tiene que ser a malas, ¿no? Tiene que ser a malas. Sí, que es que es una silla. Sí, sí. Sí, hay que darle caña, ¿eh? Sí. Yo incluso en una de casa... Mira, sí, sí. A mi hermana le dimos martillazos ahí para que entrara, ¿eh? Claro. No, no, no. Este, este, este. Luego estos, que no te lo dice nadie, pero tienes que hacer... Una vez al año o así, o a los días, a retar. Y a... Y otra vez a retar. Porque si no, ves al gato que está apagando con un tornillo, pueden estrellas en un día. ¿Cuántos están viendo? Uy, ¿10? ¿13? ¿14? ¿14? ¡Hijo de la audiencia brutal! Me he de buscar de viento a este chaval. ¿3 ¿4 1 2 1 2 2 3 3 4 ¿4 5 5 Visite unairrequejo.com. Claro. A ver, Fernan. ¿Qué pasa? Este dibujo, que es muy gráfico. Que no hay que hacer algo. Ah, ya entiendo. Que estos, tienes que poner en el lado grande, no en el lado pequeño. En el lado grande. O sea, has puesto bien. Lo estamos haciendo bien. Oye, esto se mueve así solo. Claro, porque tú puedes ponerlo en un suelo que está en cuesta. ¡Dios mío! Claro. Hay que poner esto y hay que poner... Estáis la piña chateando entre ellos pasando esos otros. Oye, yo he visto muchos streaming de esos y al final todo el mundo acaba en pelotas. Aquí cuando empieza... Ya, es que ya lo que decía yo. Quítate el jersey de algo, amigo. Quítatelo tú, bonito. Hacemos un calo. Cuida, quita esto. Publicidad. ¿Cuál es el Fotolog de Copros? Coprosquilos. Fotolog.com para Coprosquilos. El mejor. ¿Cómo se lo pasa tú? Qué líder, eh. Estamos agitando... A las masas. Vamos a tener que contratar más ancho de banda. ¿Tienes un espejo grande o no hay? ¿Que te quieres ver ahora? No sé dónde se mete este tornillo. Te han puesto... No sé dónde se mete este tornillo. Ella dice... Ella. Tú eres ella. Y al final... Vamos a hacer un plan de licomanía. ¿Cómo se explica? Y él dice... Ven, cariño, ya te lo meto yo. Oye, esto está... Está subiendo de tono. Este chat está subiendo de tono. Esto es muy fácil. Todos lo podéis hacer en casa. Tienes que ir a Ikea, comprar unos muebles. ¿Pero ellos me oyen? Además, ellos me oyen. ¿Sí? ¿Me oyen? Claro. No sabía eso, ¿a poco? Deberían de oírte. Pregúntales, a ver. Es que claro que nos oyen. ¿Tú has dicho dónde va este tornillo? Nos oyen. ¿Quién? Tú. Ella. Ella. No hay muchos ellos. Esto. Esto es divertidísimo. Mira. Qué cosa. Qué cosa. ¿Veis qué cosa más sexy? Se ve una, eh. Mira. Súper mal. Claro que te oímos. Claro que te oímos. Esto se está poniendo caliente, caliente. Un porno poco soso debe de ser de Europa del Este. Es... Es Suecia. Es soft, joder. Es soft. Es de Santurce del Este. Es que sigue con el espejo atrás pasando grande, eh. Es que... Es porno soft. Cultivista. Es porno conceptual. Es como tener una pantallita ahí con... Porno sueco. Este, o sea, uno currando... Es el espejo. Otro chateando. Bueno, una de... Vaya. Vaya. Se puede hacer votación a ver si... Para cambiar el papel o no. No. Eso es. No, el papel no se cambia. Es verdad. Eso no está sometido. Joder. Es que es una pasada de papel. Es lo más grande que es que mucho tiempo. Pero podemos poner como consultoría o así. O sea, a ver qué opinan. Además es súper guay porque tiene estas cosas así como estas vigas. Me encanta. Este pasillo. Esto es España. Esto es España. Uno curra aquí mirando. Mira. Ahora hay que poner... Hemos puesto los tornillos, ahora hay que poner estas cacharras. Cacharra. ¿Eh? ¿Hay alguno con esa forma? Sí. ¿Dónde? Hostias. Es verdad. A ver, ande, hijo. Hijo. ¿Se ver? Ah, sí, están aquí. ¿Ves? ¿Ves? Pues... Voy a descansar un poco. Voy a descansar. ¿Esto hay una de esas? Voy a descansar de no hacer nada, amigos. Oye, es espejo de mal fenchón. ¿Eh? ¿De mal? ¿Qué quieres decir de mal fenchón? De mal fenchón. De mal fenchón. 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 Se le ha visto la hucha trasera. ¡Viva el Sevenes! ¡Viva el Sevenes! Me he olvidado del cinturón queriendo para, ¿sabes? Para que sea esto un poco más espectacular. ¿Aquí? ¿Cómo lo montas esto? ¡Ahora están montando un potro! La prueba de la semana. Es la prueba. Ganándonos el salmón. Esto es lo que pasa es que toda la movida está en esta parte y no se ve, eh. Bueno, ve, he trabajado un poco. No consigo ponerlo, eh. A ver, a ver, a ver. No sé. Una, yo no sé cómo lo has hecho, eh. A ver. A ver. A mí no sé qué. Es que ahí son cuáles. Pon esto, necesitas esto, eh. Sí. Bueno, ya he llegado. Pero al principio, para que no se me cayera. Me estoy dando botas ya, eh. Oh, sí está. Uy. ¿Dónde vas a ponerlo? Lo más lejos que pueda en el pasado. Ah, sí, ahora sí. No, hombre, cerca. Lejos, no. Cerca. Lejos. Lejos. Sí, ¿tú ves lejos? Acabais venido a salir a la tele. Yo ya he salido muchas veces a la tele y soy protagonista de muchas cosas. Sí. ¿De qué? La vida de Liz. Nunca la has visto en la serie. No. Es genial. ¿Qué dices? Yo era famosa en Barcelona. ¿Qué dices? Claro. Tenía una serie en TV3. ¿Sí? Sí. Pero hace mucho. Dios mío. Sí, cuando era una niña. Era una niña famosa. ¿Y tienes eso? Como marido. Yo no lo sabía, eh. Yo no lo sabía, eh. Fue famosa. Buscar en Google. ¡Buscar en Google! ¡La vida de Liz! ¡La vida de Liz! ¡La vida de Liz! ¡Continúa! Estamos aquí todos famosos, amoleados. Somos juguetes rotos. ¡Este es hoté glam! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Somos marionetas de la industria. ¡Marionetas de la industria! ¡Marionetas de la industria! ¡El Parchís Vasco! ¡El Parchís Vasco! ¡El Parchís Vasco! ¡El Parchís Vasco catalán! ¿Dónde está él? Ah, a la roca. ¿Puedo echar algo? Sí, 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 sí. ¿Puedo o no? ¡Claro! Porque si no, no hay aquí intríngulis. No hay acción. ¡No hay acción! Ah, me parece que este ya no he visto. Escucha. A ver... Coño, a ver. Ahora baja la vecina móvil. Bueno, bueno. Pero, ¿a qué te decís que puedes hacer esto? ¿A montar muebles o a hacer un streaming? No, al mueble. ¿Al mueble? Ya no me he perdido algo. ¿El streaming? Sí, sí. Tú también puedes hacer esto, Ande. Si le estoy dando la chapa a una ahí para hacer unos programas ahora. Y... Ojo, pues sí. Yo me apunto. Estaría guay. Yo me apunto de presentador. Era de echar cartas. Yo echaría cartas. ¡Guau, qué buena! Que ya veo que digan preguntas y yo... Ande sabe. Tiene un libro. Sí. Pero... Vamos a echar cartas. Y luego lo lee. Lo leo, pero es que es lo anti... Es lo anti-echar cartas. Es lo anti-echar cartas. Porque eso es super lento. Es que la gestión utiliza internet para que hagas el curro. Ya. Eso es. Tienes razón. Tienes razón, pirumito. En la parte de la hacha. Ojo, pues si estás chocado estos y... Más difícil la rueda. Oye, ¿qué pensáis de lo de los controladores aéreos? Podéis ponerlo en el chat. Según estas encuestas, un 99% de los españoles piensan que hay que meter a la cárcel frente a uno por cien y que no saben la contestar. A la cárcel. Controlador aéreo que os cae arriba. Ya, eso decía tú. Mira, hay que hacer una encuesta que sea así. Tú tienes una pistola con una bala solo. ¿No? Y tienes delante uno de ETA batasuna y otro controlador aéreo. A mí me dispara a mí. Claro. Pero el otro que también tiene deditos... Tienes mucho más dedito. Imagínate que el controlador aéreo es violador aparte. O pederasta y dedarasta. Sí, eso es verdad. ¿Por qué sería un controlador aéreo majo de Alcaeta? Un controlador aéreo. Un controlador aéreo. Es que lo había. Solo hay uno que no ha hecho el vuelo de hoy. Ah, es que lo ha hecho. No, no. No, no. Que nos dice Mirubao. Ahora es cuando estrellan la silla contra la pared para rematar la performance. Ya. Mira, el premio puede ser que para el siguiente programa que proponga... Tiene que ser Como esto no sabe bien Oye, que tengamos cuatro vídeos Un dos festeos de la mañana Si que tiene eso Buah, que holgura tiene esto Si, si, es así Está bien montada Que dolor Que dolor de espalda de esta silla Me cago en la puta Igual ha montado al revés Esta está mal montada Está mal montada Está mal montada Está al revés Está al revés Está al revés Oye Tenemos un giro dramático Para esto Giro dramático Un al revés Es el... El intringulis El intringulis El intringulis Oye, esto deja, ¿no? El magufi tenemos El magufi ¿Se nota? Es más bonita, sí ¿Qué dice? Es como red Un poco osamos aquí Bueno, ¿qué tal ahora? Marianito, por favor Si hay alguien viéndonos ahí Por favor Cuatro Marianitos Ah Santurce Calle Calle Santurce Este Santurce Este Mirad Esto se monta Así ¿Veis esta pieza? Esta pieza es Una pata Y esto Es Las otras patas Con su base Entonces Ahora Voy a ver si lo hago bien Esto es Asin Asin Cojones Sí 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 Nos ha mandado en YouTube Para mí de casa Para mí de casa Para mí de casa Felicidad Lo sabía Lo sabía ¿Cómo está esto? ¿Qué es? Lo del papel Unai Alicia dice que mola el papelado Muy bien, cariño Hola Ánimo con ese montaje ¡Eh, Ceci! ¡Ja, ja, ja, ja! A lo siguiente Es verdad Voy poniendo música Música Un presentador Un marianito Que sea presentador Y... 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 Esta es la silla Y según dice aquí Lo puede montar Una persona ¡Una! Pero no Nosotros estamos Cuatro 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 El chulamito del carna ¡De cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Virubito va Erlar Hija de enlazar De las montañas De gente nuevo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, pues molaría hacer una novela Como de elfos Que todos los nombres fuesen De cosas del Ikea De cosas del Ikea ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos sobraba un tornillo! ¡Pero hemos! Nos hemos... Nos hemos dado cuenta dónde iba Es que no me decían bien por control El picanillo Que tenía que... Oye, Alicia Es que me da cortecil amores por la tele Amores Que... ¿Cuándo va la sobrina a casa ahora? Ali, que sí, que me dan de comer aquí Que si tengo que bajar a mi vao Ese cruce de piernas ¡Tipo instinto básico! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un mito enético de internet libre ¡Ja, ja, ja! Buah, chaval, como bola Esto sí que está en feedback con la audiencia ¡Sí! ¡Que hagamos la ola! ¡Ja, ja, ja! Hay que... Hay que se levantar, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! 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 Vamos a cortar la emisión unos segundos ¡Perdón!